Hola, amiga, ¿cómo estás? Oye, me acaba de entrar un mensaje tuyo, pero más raro, llegó como sin audio. ¿Me lo mandas de nuevo, porfa? Chao. Si Cristian está preguntando, pues a lo mejor es porque ya se dio cuenta de que él es el papá de Santi y no Herminio. Revisa bien tu celular porque yo estoy hablando bien. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Estás reventando las bocinas o qué? Ya, déjame en paz. Ay, qué karate. O sea, te pasas dos años en la cárcel y ya no tiene sentido del humor. ¿Qué ha, güey? Y este maldito celular, o sea, cada vez llega más desechable, cada vez puedo sirve menos. Maldito Cristian, ¿cuánto tiempo llevabas ahí espiándome? ¿Otra vez tú? Te voy a decir una cosa. Ni pienses que me puedes volver a acosar porque esta vez no voy a caer en tus redes. Es mi hijo. Santi, ¿es mi hijo o no? Dime la verdad. ¿Cómo? A ver, ¿de dónde estás sacándose a mi gente de estupidez? Dejaste tu celular conectado con las bocinas del coche. Escuché absolutamente todo lo que dijo tu amiga. Dime la verdad. ¿Santi es mi hijo? A ver. Perdón. Te voy a explicar paso a paso qué fue lo que pasó. Primero que todo, yo le dije a mi amiga que a mí me hubiera encantado que tú fueras el papá de Santi, ¿sabes? En lugar de Herminio. Bueno, entonces, pues, no sé. No sé qué respondió ella. Qué bobas, en serio, con razón. Yo no escuchaba los mensajes porque es que el celular seguía conectado al... Ella dijo claramente que yo era el papá de Santi y no de Herminio. ¿O sea, en serio? ¿De dónde sacas semejante estupidez? Ella es alcohólica, tiene problemas mentales, de verdad tiene... Lo sabía, lo sabía. Te estoy esperando como tonto en tu departamento. Le cambio el agua al radiador y nos vamos, ¿eh? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ya me voy contigo, de verdad. Lo que pasa es que hay un montón de personas que vienen a tratar de hacerle quitar el tiempo a uno, pero ya nos vamos, ¿bueno? Ni se te ocurra volver a decir eso. En serio, sácate esas locuras de la cabeza, Cristian. Sí, sí, tienes razón. Discúlpame, no quería molestarte. No, ya. Oye, te perdono, tranquilo, ¿va? Gracias. A ver, ya, ya vámonos. ¡Órale, vámonos! Ay, pa, no te lavaste las manos, tranquilo. Sí, mira, ¿por qué crees que...? Mira, ahí lo tengo, vámonos ya. Me tengo que cambiar la ropa primero. Bueno, ahí te cambias mi camino, papá, te pones tres trampos y ya. Anda muy sospechosito, ¿no? Sí, como que andaba de sancho y ya lo descubrieron, ¿eh? ¿Qué es? Bueno, ¿qué, qué, qué hacen aquí espiando, eh? No, es que quería ir a hacer pipí. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Aquí me llamó con urgencia. Lléguenle, lléguenle, va. Hablando de urgencias, voy al baño. No, 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 allá hay un baño. Ahí les encargamos la llave. Sí, 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 va, va, va. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, necesito que me hagas un súper parote, güey. No, 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 no empieces con payasadas. Es de verdad, necesito que lleves un celular con tus amigos del Tanguis para que lo desbloqueen porque tiene confianza. No, no, ya no me llevas con esos cuates. No, ya, ya, ya. A ver, yo soy un hombre bien y ya te lo dije, Cristian. Clarísimo, ya. ¿Desde cuándo, güey? ¿Cómo desde cuándo? Desde que te metieron al bote, Cristian. A ver, yo aprendí y espero que tú también hayas aprendido. Güey, no estoy para que me den sermones. De verdad, necesito que me desbloquees el celular. Si no fuera por algo urgente, no te lo estaría pidiendo. Pásamelo, a ver. Güey, este es el celular de... Ya sé, güey, ya sé. No, 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 cuéntame que... No, no, te voy a explicar todo, pero de verdad, ayúdame, necesito que me lo desbloques.